Estamos en Parón FIFA y van a continuar las eliminatorias de Conmebol y la Nations League. Por eso el fútbol de clubes en este momento está en un breve descanso. Por eso es que en este video voy a aprovechar el Parón FIFA para ver cómo van las 5 grandes ligas de Europa hasta ahora. Tengamos en cuenta que la temporada apenas inicia, por eso vamos a ver quiénes son los equipos que mejor han empezado. También vamos a ver quiénes son los que están arriba en la tabla, quiénes son las sorpresas de las ligas y las decepciones. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos con este video. Comenzamos con la Liga Santander de España. Vamos, 9 jornadas y hasta ahora así va la tabla. De primero está el FC Barcelona con 24 puntos, 3 puntos más que el segundo, el Real Madrid. ¿Y qué se puede decir del Barcelona? En este arranque de temporada son simplemente uno de los mejores equipos del mundo. Hasta ahora Hansi Flick ha hecho las cosas perfectas en el club. No por nada los tiene de líderes con 8 victorias y solamente una derrota. También le está sacando el provecho a muchos de sus jugadores. Por ejemplo, Dani Olmo. Muchos criticaron su fichaje, ya que decían que era una posición a la que el Barça no le hacía falta rellenar. Y tanto Olmo como Flick están callando bocas, ya que Olmo antes de su lesión estaba jugando de maravilla. De hecho metió gol en su debut, le metió gol al Valladolid, al Girona. Estaba jugando espectacular. Las tiemposamente se lesionó, sí, pero cuando vuelva sin duda va a seguir siendo importante en el Barça. Y Hansi también recuperó a Rafinha, ya que cuando estaba Xavi, Rafinha era muy irregular y también era muy criticado. Y hasta ahora, en lo que llevamos de temporada con Hansi Flick, Rafinha ha mostrado un increíble rendimiento. Otro al que recuperó fue a Robert Lewandowski. Muchos lo daban por acabado ya que ya estaba muy viejo. Pero con 36 años, Hansi Flick tiene a Lewandowski siendo goleador de la Liga Santander con 10 goles. ¡Qué locura! Mucho se habla de lo de Haaland, pero poco se habla lo de Robert Lewandowski, que siendo veterano lleva 10 goles en 9 partidos en la Liga. ¡Una completa locura! Y por parte de la Minyamal, ¿qué se puede decir? Para mí, Hansi Flick lo está aprovechando mucho mejor de lo que lo aprovechaba Xavi. Con 17 años, la Minyamal es la figura del FC Barcelona. ¡Una locura! Si tanto el entrenador como los jugadores siguen jugando así, sin duda van a ganar la Liga. Lo que ya es un hecho es que le callaron la boca a los madridistas que decían que esta Liga le iba a ganar el Real Madrid caminando. Ya que pase lo que pase, es un hecho que el Barcelona va a pelear esta Liga. Ahora vamos con el segundo lugar, los segundones, el Real Madrid. Todos estamos de acuerdo que el Real Madrid está decepcionando en lo que lleva de temporada. Y ojo, no es que estén jugando mal o estén teniendo malos resultados. Están teniendo buenos resultados y los números lo confirman. Pero la realidad es que para lo que se esperaba de este Real Madrid, un Madrid que venía de ganar la Champions, que venía de fichar a Mbappé, que venía de posiblemente juntar al triente más prometedor de los próximos años, Vinicius, Mbappé y Bellingham. Hasta ahora la realidad es que están defraudando. No están siendo ese equipo arrollador que prometían a principio de temporada. Ya que empataron contra rivales muy ganables como lo son Las Palmas o el Mallorca. Y de hecho, en Champions perdieron contra el Lille de Francia. Muchos dicen que Mbappé está haciendo un fracaso, que es el nuevo Hazard. Para mí no, está teniendo buenos números hasta ahora y está jugando bien. Sí, yo sé que no es lo que se espera, pero tengamos en cuenta que Mbappé viene de jugar muchos años en la Liga Francesa. Se está adaptando a una nueva Liga. Lo que sí nos entiende es lo de Vinicius. Viene de tener una temporada muy buena y casi confirmado este año va a ganar el Balón de Oro. Y aún así, hasta ahora está teniendo una temporada muy irregular en el Real Madrid. Sí, lo ha hecho bien. Ha tenido grandes actuaciones, como el golazo que le metió recientemente al Villarreal. Pero fuera de eso, la realidad es que está decepcionando. No tanto en cifras, más que todo en juego. No está aportando mucho y está enfocado más en provocar que en jugar. Pero ese es otro tema. Una cosa en la que el Real Madrid está teniendo muy mala suerte es en las lesiones. Recientemente se le lesionó uno de los mejores jugadores del mundo. El mejor jugador en su posición, como lo es Dani Carvajal. Se rompió la rodilla y va a estar de baja toda la temporada, más el inicio de la siguiente temporada. Mejor dicho, vuelve prácticamente en 2026. Sin contar las lesiones de Bellingham, de Camavinga, de Courtois, de Álava. Lesiones que han durado poco y algunos de ellos ya se han recuperado. Aunque aún así, por un tramo de partidos, han afectado al Real Madrid la ausencia de algunos de estos jugadores. Yo creo que el Real Madrid pronto va a levantar cabeza. Este año van a seguir irregular, pero ya, para el próximo año, para la próxima mitad de temporada, van a competir la Champions. Pero lo más importante, van a pelear la Liga. No se lo van a dejar fácil al Barcelona. Ya que una desventaja que el Madrid sufre mucho es que muchos de sus mejores jugadores, como Vinicius, Rodrigo y Mbappé, están jugando pegados a la banda izquierda. Hay muchos jugadores en una sola banda y muy pocos jugadores en la banda contraria. Pero ojo, a esto le pueden sacar ventaja. Ya que como hay muchos jugadores en la banda izquierda, toda la defensa del equipo rival va a marcar a esa banda. Y por lo tanto, van a dejar la banda derecha totalmente sola. Y ahí pueden aprovechar para que jugadores como Valverde o como Lucas Vásquez, entren por ahí y puedan atacar. Ya se vio eso en el partido contra el Villarreal. Bajamos a otro escalón de la tabla. Seguimos con el Atlético de Madrid. Este equipo a mí me está decepcionando demasiado. Hicieron muchos fichajes esta temporada. Como el fichaje de Lenormand, de Zorlott, de Gallagher, de Julián Álvarez. Fichajes que nos prometían que el Atlético de Madrid iba a pelear la Liga. Hasta algunos creemos que iban a ser mejor temporada que el Barcelona. Y hasta ahora no han hecho nada. Y esto se debe a algunos fichajes que están saliendo mal. El fichaje de Lenormand está saliendo bien. El de Gallagher está saliendo demasiado bien. Pero los fichajes de los delanteros, Julián Álvarez y Zorlott, están saliendo fatal. Esto también es culpa del Cholo Simeone. Y sí, yo sé. Los fans del Atlético de Madrid deben estar agradecidísimos con él. Ya que los llevó a alcanzar la gloria, entre comillas. Pero bueno, la realidad es que hoy en día el juego del Cholo Simeone no favorece para nada al equipo colchonero. Es más, desaprovecha mucho a jugadores como Julián Álvarez y Zorlott. La mejor opción no sería echar al Cholo. Ya que literalmente estarías echando a tu figura de los últimos años. Por lo tanto, el Atlético de Madrid quedaría perdido por dos o tres temporadas mientras se recuperan. Pero eso sí, el Cholo debe hacer algo. Porque hasta ahora la temporada del Atlético de Madrid es demasiado mala. Perdieron 4 a 0 contra el Benfica en Champions. Empataron contra el Rayo Vallecano. Y recientemente empataron contra la Real Sociedad. Yo la verdad creo que van a tener una temporada muy decepcionante. Van a clasificar a la próxima Champions por lo justo. Y en la Champions League no van a ni siquiera competir. Pero en la Liga tampoco van a ni siquiera rozar competir contra el Barcelona. Y mucho menos contra el Real Madrid. Viendo equipos que están más abajo, hay muchos que me están sorprendiendo. Como es el caso del Mallorca. Que empataron contra el Real Madrid en la primera jornada. Y le ganaron a un durísimo rival como el Betis. Están muy arriba en la tabla. Y ojo con el Mallorca de Johan Mojica. Porque si siguen así, como mínimo, van a pelear otra Copa del Rey. Un equipo que la verdad me está decepcionando en la Liga hasta ahora es el Girona. Clasificaron a Champions la temporada pasada y pelearon la Liga pasada. Y esta temporada están muy lejos de eso. Aunque bueno, también hay que entenderlos. Le desarmaron su equipo. Les quitaron muchos de sus jugadores importantes. Como Dovich, Sabiño o Eric García. Esta temporada no se les debe exigir clasificar a Champions. Se les debe exigir como mucho clasificar a Europa League. Como mucho, ¿eh? Pero honestamente, yo creo que esta liga la van a pelear el Real Madrid y el Barcelona. No la va a pelear el Atlético de Madrid como muchos pensaban. Ahora seguimos con la Serie A. Así está la tabla. De primer lugar, sorpresivamente, está el Napoli. Un equipo que decepcionó la temporada pasada. Ya que la temporada antepasada quedaron campeones. Y la siguiente temporada no pudieron clasificar ni siquiera a ningún torneo europeo. Pero desde la llegada de Antonio Conte, todo ha mejorado. Si bien perdieron terriblemente su primer partido 3-0 contra el Elas Verona. De resto, lo han hecho demasiado bien esta temporada. Ganando varios partidos y empatando contra la Juventus. Se me hizo muy buena la decisión de contratar a Antonio Conte. Ya que la temporada pasada contrataron a tres entrenadores en diferentes momentos. Y ninguno de esos tres entrenadores estaba ni cerca de ser top mundial. Cosa que Antonio Conte sí está cerca de serlo. Está haciendo un grandísimo trabajo. Jugadores que no eran importantes en sus equipos los fichó para el Napoli. Y hasta ahora están teniendo un gran rendimiento. Yo no creo que esto vaya a terminar siendo un simple destello del arranque de temporada. Yo personalmente creo que el Napoli sí va a pelear esta Serie A. Ya que tengamos en cuenta que no juegan ninguna competición europea. Y eso les da demasiada ventaja. Abajo del Napoli está el Inter de Milán. El vigente campeón de la Serie A. Que hasta ahora si bien no están de primeros en la tabla. La verdad es que han tenido un buen arranque de temporada. Ganando la mayoría de sus partidos. Y si bien Lautaro Martínez no está en un gran momento. Su delantero acompañante, Marcos Turam, sí lo está. Y cuando Lautaro se recupere, estoy seguro que ambos marcarán muchísimos goles. Lo normal sería que ellos ganaran la liga. Y ojo, yo creo que el Inter va a ganar la Serie A. Pero le van a dar mucha pelea. De tercer lugar está la Juventus de Turín. Que desde que llegó Thiago Mota desde el Bologna. La Juve está jugando como hace mucho tiempo no jugaba. Son un gran equipo ofensivamente. Con grandísimos jugadores allá arriba. Pero se destaca más su defensa. O mejor dicho, la facilidad que tienen para no recibir goles. Tienen un porterazo como Di Gregorio. Que me está sorprendiendo mucho esta temporada. Y también tienen una gran pareja de centrales. Como lo son Gatti y Bremer. Aunque lastimosamente Bremer se lesionó. Aunque hay algo que yo no entiendo de Thiago Mota. Es que su equipo hizo demasiados fichajes. Como el de Juan David Cabal. El de Douglas Luis. O el de Keper Turam. El hermano de Marcos Turam. Y ninguno de esos hasta ahora está siendo titular. Bueno, eso también se explica. Porque en los últimos días de mercado hicieron varios fichajes. Y esos jugadores que ficharon en los últimos días de mercado. Están banqueando a los jugadores que ficharon en los primeros días. Pero juegue quien juegue. La Juventus está jugando muy bien. Yo creo que cada jugador va a tener su momento en cada tramo de temporada. Ya que tengamos en cuenta que hay demasiados partidos. Y por lo tanto algunos titulares por el momento. En un futuro tendrán que descansar. Y tendrán que entrar otros jugadores. Aunque repito. Juegue quien juegue. Que se me hace un equipazo. Yo personalmente creo que van a seguir peleando la liga. Este inicio de temporada. Pero ya cuando inicie el 2025. Yo creo que el Inter y el Napoli se van a alejar mucho de la Juve. Ahora veamos más abajo en la tabla. Un equipo que me está sorprendiendo. Es el Torino. Que desde la temporada pasada. Llevan haciendo unas grandes campañas. Y esta temporada yo creo que fácilmente se pueden meter. Por lo menos en Conference League. Aunque lastimosamente recientemente se les lesionó su mejor jugador. Dubán Zapata. Aunque aún así van a tener una gran delantera. Con Adams y con Sanabria. Otro equipo que me está sorprendiendo es el Empoli. Sobre todo su defensa. Defienden demasiado bien. Empataron contra la Juventus. Empataron contra la Fiorentina. Y le ganaron a la Roma. Esto se debe a su impecable defensa. Y a su gran portero. El colombiano Devis Vásquez. Ojo que si siguen así se pueden meter por lo menos en el top 10. O un equipo que me está decepcionando mucho en esta serie A. Es el Milan. Que siguen sin levantar cabeza. Están igual o peor que cuando entrenaba Pioli. Y ahora con Fonseca no están jugando a nada. Sí, yo sé. Ganaron el derbi de la Madonina. Pero fue pura suerte. En realidad fuera de eso no han hecho nada en esta temporada. Otro equipo que me está decepcionando es la Roma. Bueno, la Roma ya lleva decepcionando desde hace mucho tiempo. Pero este año en particular me han decepcionado mucho. Echaron a De Rossi a principio de temporada. Y contrataron al ex entrenador del Torino. Y con él tampoco han levantado cabeza. Yo pienso que ya es hora de que la Roma se clasifique de nuevo a Champions. No pueden quedarse toda la vida jugando Europa League. Hay que asumir ya que la Roma es un equipo chico. Ahora nos vamos a la League One. Así está la Liga. De primero está el Mónaco. Ojo. Un Mónaco que hasta ahora está haciendo una gran temporada. Le ganaron al Barcelona en Champions. Y no por nada están de líderes. Están invictos. Segundo lugar está el PSG. Un PSG que sí, no tiene Kieran Mbappé. Y ya casi no tiene figuras. Pero aún así siguen teniendo buenos jugadores. Como lo son Dembélé o Barcola. Este último es la figura del equipo. Y bueno, el PSG de Luis Enrique para mí está obligado a sí o sí ganar la League One. Y yo creo que muy probablemente la van a acabar ganando. Aunque ojo con los equipos que le van a competir la Liga. Uno, el Mónaco que por ahora está encima de él en la tabla. Y dos, el Olympique de Marsella. Que hicieron un mercado de fichajes muy bueno. Contratando a Leserbi y fichando a grandes jugadores como Hoiberg o Greenwood. Hasta ahora han arrancado muy bien la temporada. Y al igual que el Napoli. El hecho de que esta temporada no jueguen competición europea. Les puede beneficiar para pelear la Liga. Ahora nos vamos a la Bundesliga. Donde el líder es el Bayern Munich. El equipo de Kompany me está sorprendiendo. Yo no le tenía nada de fe al entrenador belga. Ya que venía de descender con el Burnley en la Premier League. Están jugando demasiado bien. También están goleando en varios partidos. Y le está sacando el potencial a grandes jugadores. Como a Harry Kane y a Michael Olyse. Entre Musiala y otros jugadores que son unos cracks. Si bien sus últimos tres partidos han sido malos. Empatando dos y perdiendo uno. La realidad es que no solo por eso hay que definir la gran temporada que está teniendo el Bayern Munich. 100% seguro que van a pelear esta Liga. Y es más, pueden ganarla. Y va a ser el primer título de Harry Kane en toda su carrera. De segundo lugar está el Leipzig. Todos sabemos que el Leipzig es un equipazo. Y siempre logra complicar a los equipos grandes. Pero yo honestamente no creo que vayan a pelearle la Bundesliga al Bayern Munich. Un par de escalones abajo está el vigente campeón. El Bayern Reverkusen. Que sí, para algunos no arrancó la temporada muy bien. De acorde a lo que venían haciendo la temporada pasada. Porque tengamos en cuenta que están de quintos en la tabla. Y defensivamente no están muy bien que digamos. Aunque aún así siguen siendo un equipazo. Siguen creando juego y siguen generando mucho peligro. Sin ninguna duda van a hacer una gran temporada. Y le van a pelear la Bundesliga al Bayern Munich. Aunque yo creo que se les va a escapar el título. Y va a acabar ganando el torneo el equipo de Kompany. Ahora seguimos con la Premier League. Así está la tabla. De primero como pudimos ver está sorpresivamente el Liverpool. Con la salida de Jurgen Klopp. Yo creí que a Liverpool le iba a costar reconstruirse. Aunque la realidad es que no les está costando nada. Ya que Arn Slott se adaptó rápido a Liverpool. Y adaptó rápido a sus jugadores a su estilo de juego. Hasta es más. Me van a criticar por lo que voy a decir. Pero yo pienso que el Liverpool de Arn Slott. Juega mejor que el Liverpool de Jurgen Klopp. Es muy exagerado y muy rápido compararlos en este momento. Pero de verdad. El Liverpool de Slott juega demasiado bien. Juegan y tocan en el área rival como si nada. Y ojo con el gran rendimiento de jugadores como Gravenberg. Y Luis Díaz. Dos jugadores que en el Liverpool de Klopp eran buenos. Pero se sentían algo desaprovechados. Y ahora con Arn Slott están explotando. Sobre todo Luis Díaz que está sacando su versión goleadora. De segundo lugar está el Manchester City. Los vigentes campeones. Llevan ganando la Premier League cuatro años consecutivos. Y no importa que Liverpool o que cualquier otro equipo esté demasiado bien. Siempre el máximo candidato va a ser el Manchester City. De tercer lugar está el Arsenal. Un muy buen equipo. Pero yo creo que por el gran Liverpool que estamos viendo en este momento. El Arsenal no va a poderle pelear la Premier mano a mano al Manchester City. De cuarto lugar está el Chelsea de Enzo Maleska. Ojo. Esta posición puede ser muy engañosa. Ya que cualquiera pensaría que el Chelsea ha resurgido y está jugando demasiado bien. Pero la realidad es que no. Han perdido un partido. Han empatado algunos partidos muy tontamente. La verdad es que no están jugando tan tan bien. Están siendo acarreados en muchas ocasiones por Cole Palmer. No están jugando mal pero no son la gran cosa. Tarde o temprano bajarán dos o tres escalones en la tabla. De cuarto lugar está el Aston Villa. Un equipo que juega muy bien. Está teniendo muy buenos resultados. Pero sin duda su figura está siendo John Hader Duran. Que le ha dado la mayoría de victorias al equipo de los villanos. Honestamente no hay hasta ahora ningún equipo en esta Premier que me esté sorprendiendo. Al contrario. Hay más equipos que me están decepcionando. Uno de esos es el Manchester United de Eric Ten Hag. De verdad. No entiendo por qué la directiva dejó a Ten Hag en el United después de una pésima temporada. Solamente lo dejaron por un partidito. Y sí, yo sé que fue un partido muy importante. Le ganaron una final al Manchester City en Wembley. Pero eso no era razón para dejarlo una temporada más. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Han arrancado un pésimo la temporada. Están abajo del top 10. Y tarde o temprano Eric Ten Hag se va a ir del Manchester United. Y a mitad de temporada les tocará reconstruirse. Y ya hemos visto que eso es demasiado difícil. Otro equipo que me está decepcionando es el Tottenham. A principios de la temporada pasada ya pudimos ver de lo que son capaces de ser líderes de la Premier League. Y sí, yo sé que eso pudo haber sido un destello. Y obviamente no hay que exigirles pelearle la Premier al City, al Liverpool y al Arsenal. Pero de verdad, son un buen equipo, tienen un buen entrenador y buenos jugadores. Deberían por lo menos estar estables entre el top 4 y el top 5. Y no perder partidos muy ganables como lo son. Partidos contra el Brighton o contra el Newcastle. Otro equipo que también me está decepcionando es el Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Y ojo, no es por el rendimiento de estos dos colombianos. Al contrario, han sido de lo más rescatable del Crystal Palace. Y sí, yo sé que para algunos el hecho de que el Crystal Palace esté mal no es decepción. Ya que ya estamos acostumbrados a que el Crystal Palace no haga gran cosa. Pero por cómo acabaron la temporada pasada ganándole a rivales como al Manchester United, al Liverpool o al Aston Villa. Muchos creíamos, hasta yo me incluyo, que iban a ser una de las grandes sorpresas de esta Premier League. Y hasta ahora han sido todo lo contrario. No han ganado ni siquiera un partido. Están en zona de descenso. La verdad es que están decepcionando demasiado. Tienen un gran plantel. Con jugadores como Mateta, Eze, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Kamada, Güey, etc. Henderson. Muchos jugadores muy buenos. Hasta tienen un grandísimo entrenador que hace un par de temporadas ganó la Europa League con el Frankfurt. Tienen un equipazo. Pero por cómo va hasta ahora la temporada, parece que el Crystal Palace va a acabar en media tabla baja de la Premier League. Aunque ojo, aún la temporada no acaba. Cualquier cosa puede pasar. Y bueno, así es como van las cinco grandes ligas europeas hasta ahora. Si les gustó este video, les agradecería demasiado que me regalaran su like. También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y díganme aquí abajo en los comentarios qué equipos están sorprendiendo y qué equipos están decepcionando en las grandes ligas. También díganme en los comentarios cuál está siendo el mejor equipo de cada grande liga hasta ahora. Que ustedes saben que yo los leo. Hasta la próxima.